Ha pasado ya mucho tiempo, no se han podido olvidar Por estar en tus labios, tus besos, tu recuerdo me hace suspirar Pensamos en el bello momento, con nuestro creado especial Recuerdo este sentimiento, aún no he podido apagar Solo de pensar, ¿qué haría si yo, si yo te volviera a encontrar? Tiempo de emoción y alegría, solo de pensar Si te vuelvo a ver, te juro que vuelvo a querer Tu esperas o si, te vuelvo en mí, el mismo amor de ayer Si te vuelvo a ver, seguro que vuelvo a querer Si te vuelvo a ver, ya nunca te dejaré partir Si te vuelvo a ver, seguro que vuelvo a querer Si te vuelvo a querer, seguro que vuelvo a querer Si te vuelvo a querer, si te vuelvo a querer Si te vuelvo a ver, ya nunca más te dejaré partir Si te vuelvo a querer, ya nunca más te dejaré partir Si te vuelvo a querer, ya nunca más te dejaré partir Si te vuelvo a querer, ya nunca más te dejaré partir Los dejo nuevamente con Lobo Bluja Te van a retirar otra colita Y te van a presentar Esperando a la noche, esperando a la noche Esperando a la noche, esperando a la noche Y condicionando a la noche, el otro pueblo Y seguimos a la noche Ella se fue, ya no volverá Con la estufa en la mano Se puso a viajar La noche, esperando a la noche Ella se fue, ya no volverá Con la estufa en la mano Se puso a viajar Ha perdido familia, ha perdido un lugar Ha perdido la cara de volerte a reinar Son sueños que la boca en cada día Se puso a viajar Son sueños que la vida me da Me da la ciudad 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 Os mutualista Son sueños que la cabeza Se lleva poco a poco se aleja de la realidad Que en un mundo el primero comienza a rodar Son sueños que la boca cada día máxima Son sueños que la aleja de la realidad En la ciudad En la ciudad En la ciudad En la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias!